Estas son las series más vistas de Netflix en su impactantes números en la plataforma series de televisión. Había un tiempo en el que Netflix escondía la información de audiencia de sus contenidos. Decisión que pocos entendían. Con el paso del tiempo, esta postura cambió, y ahora... Incluso, suele entregar estos datos con bastante frecuencia. El beneficio, para la plataforma de streaming, es bastante obvio, significa un empujón para aquellos que no vieron los shows más populares, al notar que están en los primeros lugares del ranking. Termina siendo una buena forma para convencerlos. En ese sentido, el juego del calamar continúa ocupando el primer puesto, aunque Merlina, estrenada hace uno mes, superó las mil millones de horas reproducidas y es una amenaza concreta. La cuarta temporada de Stranger Things es otra producción que aparece en el selecto grupo de shows elegidos por los espectadores. Más allá del gran impacto que generan las series en sus primeras semanas, el programa de origen coreano se mantiene desde septiembre de 2021. Además, se encuentra a la espera de la segunda temporada, aún sin fecha concreta de estreno. Revisa el ranking con las series más vistas en la historia de Netflix. El juego del calamar, 1, 650, 450, 0 horas reproducidas. 2, Stranger Things 4, 1, 352, 090, 0 horas reproducidas. 3, Merlina, 1, 020, 0 millones de horas reproducidas. 4, Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, aproximadamente mil millones de horas reproducidas. 5, La Casa de Papel 5, 792, 230, 0 horas reproducidas. 6, Bridgerton 2, 656, 260, 0 horas reproducidas. 7, La Casa de Papel 4, 619, 000, 0 horas reproducidas. 8, Stranger Things 3, 582, 100, 0 horas reproducidas. 9, Lucifer 5, 569, 480, 0 horas reproducidas. 10, Estamos muertos, 560, 780, 0 horas reproducidas.